Me he dejado matar, pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Daría todo, lo daría por estar contigo y no sentir que soy Salud, solos y no sentir que soy, yo soy un gran marco Y me he dejado, conmigo y no sentir que soy, yo soy un gran marco Y me he dejado, él me ha dejado, me he dejado, me he dejado, me he dejado Era un color que daba después de tres días comiendo todo Todo se acaba, dijiste viendo que ya no estaba en su lugar Pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Daría, no daría por estar contigo y no sentirme sol Pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Daría, no daría por estar contigo y no sentirme sol No daría, no daría por estar contigo y no sentirme sol No daría, no daría por estar contigo y no sentirme sol